En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los gentiles son los no creyentes y ellos hoyarán, quiere decir pisarán, destruirán, despedazarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Padre, gracias por enseñarnos a estudiar el capítulo cuatro de Apocalipsis. Y queremos hacer un recuento de eso, para luego poder comprender lo que el Señor dice en el capítulo cinco, algunas partes del capítulo siete, para luego terminar en el capítulo once, uno y dos. Primero quiero decirle que la palabra culto se refiere a servicio. Alguien que hace un culto a algo, cuando una vida le rinde tributo, tributo quiere decir lo honra, lo bendice, le cree, le pide, confía en ello, eso es culto, eso es culto. Y cada ser humano hace culto, todos, porque tenemos espíritu. Por eso la gente, aunque no creamos en Jesús, tenemos a quien confiar en lo espiritual. Nos inclinamos por algo o por alguien, porque necesitamos sostenernos en la vida de algo que no puedes ver, ese es tu espíritu. Y nuestro espíritu fue creado para depender de lo que no se ve. Nuestro espíritu comprende, él no necesita ojos físicos para ver lo espiritual. El espíritu tiene entendimiento, esos son sus ojos. Cuando alguien entiende, puede ver lo espiritual, aunque estuviera ciego físicamente. Y podría ver más un ciego físico, si le fueran abiertos sus ojos de su entendimiento. Podría ser más sabio, podría ser más inteligente, podría ser más capaz, un ser que tiene un espíritu con ojos abiertos. Alguien que pueda ver a Dios, es más grande que cualquiera que tiene dos ojos físicos y que no puede ver lo espiritual. Dios nos creó así, porque estamos en esta tierra y en esta tierra vivimos, cada individuo tiene que echar mano de algo espiritual, porque lo necesita. ¿Qué sucede cuando alguien pierde la fe, la confianza en su mente, cuando ve que ya no se puede arreglar algo? Las personas en su cara remuestran tristeza. Eso significa que su espíritu no está tocando o no está recibiendo lo que se supone espera de aquello en que confía. Por eso su cara se pone triste. Eso demuestra que su espíritu no está conectado como debe ni con quien tiene que estar conectado. Cuando nosotros venimos, venimos a rendir culto al Señor, a Dios, la manera de hacerlo es hacer lo que Él dice, no lo que uno piensa. Es lo que Él dijo. Dijo, mi casa es llamada casa de oración. ¿Usted ve a Dios físicamente? No, pero entendemos lo que el Señor dice. Mi casa es casa de oración y toda carne vendrá y orará a Dios y Dios les oirá. Si hubieran pecado, se los serán perdonados. Si estuvieran enfermos, se los serán sanados. Venimos a un Dios que puede resolver cualquier situación. Por eso es que yo necesito a Dios. No creo que porque no tengo otra cosa que hacer. Yo necesito a Dios porque hay mucha incapacidad en mi ser. Cuando yo vengo, vengo a buscar auxilio, no aburrirme. Vengo a buscar algo que yo no tengo y que necesito. Necesito hacer un servicio. rendir culto es prestar un servicio. Usted tiene boca, mi amado, y la boca le sirve para que viva su cuerpo, come por ahí. Pero también alguien que está muerto espiritual, si la abre y confiesa su pecado, esa persona puede vivir si habla con Dios y puede recibir de Dios lo que necesite. Pero también la boca, el entendimiento, todos nuestros sentidos. Usted tiene una memoria. ¿Usted puede conocer el antes y después de Jesús en su vida? Usted puede discernir aquellos días con los de ahora. Entonces, cuando nosotros, esos órganos que Dios nos puso, nos hacen comprender, comprender todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces nosotros, tenemos material suficiente para venir a su presencia y no estar callados. Cuando alguien está callado, es porque no puede ver lo que Dios ha hecho por él. Por eso, sus bocas están cerradas. si usted supiera la razón por la cual usted existe, cuando Dios nos creó, cuando él pensó en nosotros, este fue su pensamiento. Voy a crearlos a mi imagen y a mi semejanza. Dios tiene muchas creaciones, mis hermanos. Tiene angélicos, tiene bestias, tiene aves, tiene reptiles, tiene todo tipo, pero nada más a nosotros compartió su imagen y su semejanza. Es un honor. Si lo entiendes, tú te vas a sentir honrado. No te puedes pensar si te hubiera criado un reptil, una rata, hermano, una cucarachita, una pulga. Hermano, ¿él puede hacer eso? Pues él lo hizo. Quiero decirte que el pensamiento que Dios tuvo cuando pensó en cada uno de nosotros, te voy a crear porque quiero que me conozcas sin verme. Conóceme sin verme. Eso es vivir por fe. no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que entendemos, vivimos por lo que creemos. Cuando se vive por lo que se ve, uno vive una religión porque no está teniendo una relación, solo está aparentando como que pero no es verdad que lo está tocando. Dios nos crió y dijo, yo quiero que tú me alabes. Dice, Señor, en espíritu, eso fue nuestro espíritu. Sí, Señor, es un honor, es un honor poder abrir mi garganta, poder entender que sin verlo puede gritar como que lo estoy viendo, puede hacerme como loco solo porque no estoy loco. Cada movimiento que hago, todo está dirigido por él y hacia él. todos los movimientos, cada palabra, esto es un servicio. El que sacrifica alabanza me honra, el que no sacrifica alabanza me deshonra, no me respeta, no me honra. Una vida que no honra a Dios no va a llegar muy lejos, aunque sea hijo de Dios, no va a llegar muy lejos porque Dios no honra a quien lo deshonra. Él honra a los que lo honran y los que lo deshonbran dice que vendrán a terminar en nada. Si tú entiendes esto, deberías temblar, deberías temblar que la presencia está aquí y te quedas como un palo. quizás tu cerebro o tu memoria se cree mucho. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Porque tú eres muy honorable, tienes un alto concepto de ti. Déjame mostrarte algo en el cielo. En el cielo hay seres vivientes, cuatro, uno en cada esquina del trono. Son los seres más cercanos a Dios y son poderosísimos. No por ellos, por lo que emana de Dios y los toca a ellos. y quiero que sepas que ellos siendo lo que son, cuando se ven ellos y ven al Señor dicen yo no soy nada. ¿Y cómo le dicen con sus hechos que no son nada? Hacen esto mis hermanos, los cuatro seres vivientes, ellos tienen rodillas como tú y como yo y también tienen boca y ojos y oídos y también sienten y cuando ven eso ven al Señor lo que emana de ellos es declaran santo, 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 santo y no paran de decirlo porque sale de ellos tal vez ellos no quisieran hacer eso tal vez no quisieran pero cuando se ve la gloria de Dios cuando los ojos del espíritu son abiertos tu boca se abre tu boca se abre hasta que entiendes hasta entonces pero el Señor y empezamos una relación empezamos a darle el culto la razón por la que fuimos creados fuimos creados para bendecirlo cuánta gente lo maldice cuánta gente lo maldice si Dios es Dios porque no acaba con el hambre si Dios es Dios porque no destruye al diablo si Dios es Dios porque no arregla mi hogar Dios es Dios pero es hombre es un ser de palabra es un ser que respeta sus palabras que dijo te voy a dar voluntad y te voy a respetar como individuo no importa que eres nada pero te voy a respetar como un ser individual aquí está lo que tú eres esta es tu individualidad tu voluntad esto eres tú y con eso tú te vas a relacionar conmigo si quieres lo haces y si no quieres no lo hagas yo voy a respetarte aunque te respete no por eso quiere decir que los actos las decisiones que tomes en tu vida escapan del juicio absolutamente nadie va a escapar de ese juicio cada individuo va a responderle al Señor no solo por sus obras también también por lo que dijo entonces Dios es un Dios verdadero Dios no queda escondido nada delante de él cuando una vida se presente a juicio absolutamente nada va a quedar oculto va a ser claro totalmente en ese momento muchos van a desear como no lo hice porque no lo hice pero Dios es bueno y nos guía y nos enseña su palabra para que todos aprendamos que en el cielo todos lo alaban todos lo adoran aquel que quiso no hacerlo el Señor lo echó fuera alguien que quiso ser igual que Dios lo echó fuera y todo aquel todo aquel que no lo alabe va a ser echado fuera todo pero como este mundo es el de él si es de él tiene el derecho a ser conforme a su omnisciencia porque todo es de él a nosotros nos conviene entender lo que somos delante de él para no rebelarnos contra él en su mundo él creó todas las cosas lo que hay en los cielos en la tierra y debajo de la tierra todo es de él usted es de él usted es de él pero tiene la voluntad de querer no serlo puede no serlo pero él lo hizo aunque usted no lo honre tiene que saber que no viene de un chango es una falsedad usted viene de la obra de las manos de Dios lo creó con el propósito que lo alabe mas si decide no alabarlo el señor lo respeta pero no lo honrará va a respetar su decisión pero no es pero honra de él porque él no puede quebrar su palabra él dice que no honra a quienes lo deshonran y quien no lo alaba lo deshonra cuando venimos al servicio venimos a orar por nuestras peticiones necesidades y después de eso nosotros le debemos mucho le debemos el respirar y le debemos el que tenemos una familia quiero que sepa que se siente feo cuando uno se queda solo cuando uno tiene la familia uno dice ah verdad como yo no creo yo no creo que puedo vivir sin ello puedo vivir más bien podría mal vivir pero es bonito cuando vives en armonía con aquellas vidas que Dios te ha dado es hermoso platicar con ellos es hermoso intercambiar es hermoso reírse con ellos eso es delicioso es hermoso no tener secretos es hermoso no me encanta que no hayas con ratas debajo y si se mete una que salga que salga y que se vaya porque no las queremos Dios hermanos míos nos creó para que lo alabemos y lo adoremos usted se preguntará pero Dios es egoísta porque quiere que lo alaben porque todo lo quiere para él porque él él es puro y es perfecto si nosotros no cumplimos con los deberes por lo cual nos creó nos destruimos una vida que no alaba al Señor se meten en el camino del orgullo de la soberbia y empiezan a caminar medios hinchados a mí nadie me tiene que decir nada ¿por qué no? ¿por qué usted es algo que no se le puede decir que tiene de especial más que Dios ¿por qué tendríamos que tenerle miedo? ¿por qué? debemos ser humildes la forma y la razón por la cual Dios nos creó para alabar es para evitar que nos enorgullezcamos porque cuando alguien no da lo que debe a quien se lo debe se le queda a él mismo y si la alabanza de él se le queda a ellos se hacen demonios se rebelan contra lo escrito el diablo no quiso alabar a Dios y luego es que a mí adórenme le dijo a los ángeles el diablo es Dios o es creación Dios es un ser no creado aunque tu mente no lo entienda nadie hizo a Dios yo no lo comprendo pero todo lo que es fuera de él es hecho por él Musbel fue hecho por él cuando un ser no cumple el deber de su creación de alabar a quien debe alabar la alabanza se le queda y al rato se cree que es algo y terminan desviados hasta de su sexo homosexuales lesbianos porque Dios mismo los entrega a ese demonio esa mentalidad y se hacen idolatras le creen al psicólogo más que a Dios le creen hasta a los brujos más que a Dios pagan por ir a consultar a un brujo y a Dios no le quieren dar ni lo que dice ahí como la humanidad no la ve como se está destruyendo no ve matrimonios destruidos porque cree que se están destruyendo por no alabar por no adorar aquí en el 11 1 dice mire el templo y el altar y a los que adoran en él los que no adoren déjalos aparte ellos van a ser entregados a los gentiles la cristiana que no alaba y que no adora los van a pisar porque no quieren honrar a Dios saben por qué me acerco a esos niños por pura misericordia para ver si a usted le entran celos para ver si usted es motivado puede ser que un niño pueda estar más cerca que un adulto puede ser que un niño delante de Dios esté más cercano a sus padres quien entiende más el niño o los padres se supone que los padres deberían estar llenos del conocimiento de Dios llenos hermano para enseñar el camino recto como tú puedes guiar una familia sin conocer la verdad hacia dónde los llevas cuando no sabes la verdad es que yo pienso es que yo pienso y es que yo pienso y cuando ve los hijos destruidos porque usted piensa porque no se humilla y recibe la palabra tal cual está escrita así como está escrita solo obedezca Dios quiere darle honra Dios honra a los que lo honran Dios no quiere como digo humillarlo quiere ponerle una corona hermanos amados no puedo pensar el día que estemos en la presencia del Señor que seamos así ayer oraba y le dije Señor yo no quiero que nadie de nosotros se quede a la tribulación y le rogué a Dios por favor Padre que nadie se quede a la tribulación aunque ellos no entiendan lo que es eso por favor perdónenos pero hagan lo que tenga que hacer hagan lo que necesite cada uno de nosotros disciplinenos disciplina significa tres cosas primero nos instruye segundo nos amonesta nos regaña si no lo hacemos si no obedecemos al regaño Dios golpea el cuerpo puede ser con enfermedades puede ser con problemas de todo tipo económicos en el hogar legales cualquier cosa son azotes y cuando eso pasa no tiene que ver en que no he obedecido porque Dios tiene control absoluto de todas las cosas aún el diablo no puede hacer si Jesús no lo permite así que cuando hay cosas uno tiene que saber en que yo estoy desobedeciendo si he desobedecido debo arrepentirme y pedir perdón y y obedecer y en ese momento que hacemos eso Dios nos quita la condenación Él no está enojado con nosotros sólo cuando lo resistimos pero una vez que obedecemos ya no está enojado y después cuando nosotros si desobedecemos al regaño nos golpea el siguiente paso después de que Dios golpea y la persona no hace caso aprenda esto hermano la persona es tratada como un bastardo ¿qué significa bastardo? alguien sin padre alguien que no tiene dirección que lo dejen que haga lo que le place que haga todo lo que tiene dentro de su ser interior que se pura porque como no hay nadie que lo guíe no hay nadie que lo proteja tener a Dios como padre es un gran honor es un gran honor tener a alguien que te hable que estás mal es un alto honor que Dios se humille para decirte hoy estás mal arregla eso es un alto honor hoy compartí con los hermanos hermanos así como pide por su trabajo así como pide por su alimento más que eso tiene que pedir a Dios disiplígame disiplígame señor necesito instrucción necesito amonestación necesito corrección porque al final cuando termina la vida en este cuerpo debiera ser feliz y no lamentarse debería ser dichoso como dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla de la fe he obedecido a Dios ha sido una guerra sí pero he vencido por lo demás me estás reservada la corona de la vida no de la muerte hermano para nosotros es la vida fuimos criados para vivir para vivir para tener pensamientos limpios eso es vivir para tener deseos limpios para hablar bien para actuar bien para eso nos salvó Jesús eso es vivir que es morir pensar lo malo desear lo malo hablar lo malo hacer lo malo ver lo malo eso es muerte eso es muerte la gente quiere ver una calavera no nada va a ver cuando encuentre un pensar malo en su mente eso es la muerte cuando encuentre un deseo malo en su corazón eso es la muerte porque si no lo arreglas lo va a separar de Dios eso y lo va a hacer lejos y Dios no lo quiere lejos Dios lo quiere pegado a él dijo yo quiero que tengan mi santidad mi semejanza mi naturaleza no la naturaleza del enemigo así que hermanos amados todos sabemos que la gloria es del Señor pero quiero leerle esta parte en el cielo hermanos míos todos los seres que están ahí cada uno de ellos todos saben esto Apocalipsis 4 lo hemos leído mucho pero hoy queremos saberlo también nosotros los cuatro seres vivientes en el verso 8 dice que no cesaban de día y noche de decir santos santos el Señor todo poderoso el que era el que es y el que ha de venir luego en el 9 siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias que le dan los seres vivientes a Dios gloria honra y acción de gracias que son eso palabras son palabras que le salen de sus bocas que es alabanza ellos lo alaban ellos lo bendicen le dan gloria le dan honra le dan acción de gracias porque le dan gracias porque existen por él por eso le dan gracias tú das gracias cuando reconoces que recibes algo si no das gracias la verdad es un ingrato que verdaderamente a veces no merecemos todo lo que recibimos algo siempre debemos pagar si recibes algún bien da gracias allá en el cielo se da gracias allá en el cielo todos saben que la gloria es del Señor que la honra es del Señor en el verso en el verso 9 los 24 ancianos el 10 perdón los 24 ancianos cuando los seres dan gloria ellos se postran delante del trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor que es esto esto es alabar mis amados digno eres de recibir la gloria hermanos nunca se hincha ni se crea más eso no es para usted es muy grande para usted ni para mí somos pecadores como es eso eso es para algo santo eso es para algo puro hermano como queremos la gloria de él como pretendemos retener lo que no merecemos quien no tiene pensamientos malos solo por tenerlos no te hace merecedor de la gloria la gloria es para aquel que jamás tuvo esos pensamientos que jamás tuvo esos deseos para él es la gloria todos en el cielo saben que la gloria es para que está sentado en el trono y para el cordero nadie más ángeles serafines no, no, no ellos no son dignos nuestro Dios es digno es digno de que tú saltes con un dedo hermano en una uña aunque te duela porque todo lo que él hizo por ti y por mí él se mantuvo santo no por beneficio de él su santidad es tu victoria hermano bendito Jesucristo por eso lo alabamos por eso no me canso de alabarlo por eso grito con toda mi fuerza porque entiendo que sin él yo no soy nada y yo no quiero que una piedra alabe a Dios por mí el Señor dijo eso si tú no me alabas entonces las piedras una piedra ocupará el lugar de los seres que fueron creados para alabarlo y ahí los van a poner ahí abajo como piedras dice dignos de recibir la gloria la honra el poder ¿por qué? porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas hermanos míos toda la gloria es del Señor porque a veces peleamos por la honra porque queremos que nos reconozcan porque la gente tiene que casi hacernos un altar ¿por qué? es que si no me hablas de tal manera entonces hermanos tú eres puro ¿por qué demandamos la gloria que no les dan a los hombres? la gloria es para Jesús hermano mío por favor no pelees por la gloria no es para ti es muy grande tú y yo no somos puros necesitamos sangre que nos limpie para ser limpios pero eso no nos hace perfectos pero eso no nos hace perfectos por eso mis hermanos todos tenemos que saber todos para que no le cuenten religiones esa es la razón de su creación lo crearon para esta función él quiere que lo alabemos en la tierra como se alaba en el cielo no como alguien piensa es que yo pienso es que tal vez yo no quiero perder un segundo tratando de hacer algo a mi manera yo necesito hacer lo que dice Jesús necesito hacerlo porque quiero que todo mi ser cumpla la razón de su existencia que haga lo que debe hacer no lo que quiero es lo que dijo y ese es nuestro llamado hermanos acudámonos salte de ese acostumbramiento es que los demás no se mueven tú mueres los demás tú eres tú debemos entregarnos así como él se entregó él no tuvo vergüenza de ti él no tuvo vergüenza de mí él se entregó dijo te amo así como estás así así como no importa te amo aquí está mi vida y Dios quiere que usted y yo entendamos hermanos necesitamos entender que tu espíritu entienda para que no actúes por emociones no seas no seas un ser emocional sea un ser entendido entiende para que no te hagas de un montón porque una vez está montonado y ya te vas a poner actúa por tu convicción no por el montón lee para que no digas me están engañando lee lee para que tomes decisiones correctas lee para que nadie te esté empujando es que me están empujando no te dejes empujar lee lee y conocerás la verdad y dejarás de ser un espectador debería ser un actor alguien que está actuando Dios actúa sobre la tierra por medio de aquellos que le aman por aquellos que le sirven por aquellos que lo aman por el signa de los deseos de este mundo quiero encontrar a Dios encuentre vidas que lo respetan en sus mentes que en sus mentes rechazan un pensar malo ahí está Dios pero si en las mentes hay pensares malos la misericordia está ahí pero Dios no está complacido hermanos amados en el cielo todos saben todos todos saben que la gloria y la honra y la alabanza es de Jesús por eso no podemos andar alabando hombres y quiero decirle hermano con respeto yo he sido muy suave con usted pero yo tengo una responsabilidad ante Dios por su vida yo no he dicho mucho cuando usted va a alabar a Dios por otros lugares por no incomodarlo pero la verdad es tiempo que madure si viene aquí si viene aquí haga lo que tiene que hacer según esto este es el deber cuando usted va allá usted está fuera de autoridad hermano sabe quien está alabando al que está cantando se ve cuando la gloria se la están quedando ellos hermano yo veo cuando una vida está recibiendo la gloria y la gente ahí está gritando como locos sin entendimiento a quien se le está dando esa gloria tenemos que temblar delante del Señor nuestra alabanza tiene que ser pura tú no puedes estar alabando con deseos sucios no puedes estar alabando con deseos sucios por eso es que oramos antes por eso es que orar es confesar para que tengamos una comunión en nuestra mente aquí y aquí aquí se da la comunión yo siento cuando le digo y cuando me dice y eso es lo que me hace cantar y me hace alabar y adorar eso es lo que Dios dice hermanos amados en el capítulo 5 de Apocalipsis voy a leer unas partes dice que cuando el Señor Jesús fue mostrado en medio del trono como como el Cordero de Dios pero voy a leer el 1 5 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos es la pregunta que se proclamó en todo el reino en el cielo cada individuo cada ser que existe allá todos escucharon esta pregunta quien es digno quien los que están aquí en el cielo es digno y cada ángel tuvo que decir yo no yo tampoco yo tampoco no yo no quien es digno los ángeles no son perfectos un ser perfecto puede ver a Dios cara a cara solo Jesús pudo ver a Dios padre los seres no perfectos no pueden ver a Dios cara a cara tienen que cubrirse y cada ángel que estaba en ese cielo quien es digno y dijeron yo no cada uno de esos millones de millones de ángeles que hay ahí personalmente cada uno dijo yo no soy digno y luego hicieron otra pregunta en la tierra habrá alguien que sea digno y buscaron a alguien que fuera digno y algunos tal vez medios loquitos dijeron yo soy digno no hay nadie digno para que entienda la palabra digno cuando decimos digno quien es perfecto en santidad quien es perfecto en santidad esa es la palabra que hacen allá quien es perfecto en santidad aquí yo no dijeron en la tierra por cuanto todos pecamos fuimos echados fuera y buscaron debajo de la tierra hay seres debajo de la tierra si hay por eso que los buscaron hay alguien digno de ser de desaltar los sellos y de abrir el libro dijeron no no y después cuando Juan vio que no había ningún digno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella Juan empezó a llorar y empezó a llorar porque lloraba Juan si solo era abrir un libro el hombre empezó a llorar desesperado el futuro de la humanidad estaba descrito en esos en ese libro y si no había nadie digno era una sentencia perdidos eternamente toda la humanidad toda la humanidad eso incluye usted y a mí a sus hijos y a sus hijas cuando usted se reproduzca los incluye aún a ellos bendito bendito sea jesucristo viene un anciano y le dice ya no llores el león de la tribu de judá el hijo de David la raíz de David él ha vencido que cosa venció que es lo que Jesús venció si a los ojos de los hombres parecía que era un perdedor a los ojos de los fariseos él es un perdedor Herodos dijo que era un perdedor Pilato dijo que Jesús era un perdedor pero Dios dijo que es vencedor pero esta es la victoria la victoria cuando cantaban el cántico que dice Jesús se levantó y la muerte no pudo con él ¿sabe qué es lo que no pudo? la santidad jamás tuvo un pensar inmundo jamás tuvo un deseo inmundo y eso no lo pudo detener ni el diablo ni los demonios nadie hermano nuestro Dios no es una religión nuestro Dios es el ser más puro que ha existido en la humanidad nuestro Dios no es una idea mi hermano es alguien que dio su vida por ti y por mí yo no me avergüenzo de Jesús hermano no hay nadie como él me avergüenzo de mí mismo sí porque hay cosas que no hago como debiera hacer pero de él me siento dichoso porque él nos ha amado tal cual somos él tomó la victoria dijo la muerte estaba encima de él de él púranlo le decían los demonios métanle cosas a su espíritu a su alma es incontaminable es incorruptible no se puede corromper nunca ha mentido nunca ha hecho una trampa no hay por donde el diablo lo pueda agarrar eso es ser digno cuando canta es digno eso tienes que entender nuestro Dios es digno de que pongas de cabeza delante de él hacernos como locos la gente se hace locos por las cosas de este mundo pero Jesús es bueno cuando encontraron la respuesta hermanos que sólo el cordero esto es lo que pasó en el verso siete y vino y el verso ocho dice cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero ese era el momento donde se estaba coronando a Jesucristo como el ser perfecto como hombre no como Dios como hombre como hombre es el hijo del hombre cuando se presentó se postraron los seres vivientes se postraron los ancianos y luego dice en el verso cual verso es ok dice se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos ellos tenían oraciones copas en el verso nueve todos todos en el cielo dicen digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos en otras palabras dijeron nadie como tú solo tú eres puro solo tú eres justo solo tú eres recto solo tú eres perfecto ve por qué no podemos postrarnos ante lo sucio pero es que algunas 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 dicen yo adoro a mi hijo hermano yo sé que no entiendes lo que estás diciendo yo sé que tú no entiendes lo que hablas adorar a tu hijo es puro es perfecto entonces por qué por qué decimos que lo adoramos en el cielo todos saben que solo se adora lo puro porque el diablo le dijo a Jesús si tú te postras y me adoras yo te doy porque paga porque no es puro por eso paga di que yo soy tu Dios y yo te doy adórame y yo soy tu Dios es Dios aunque pague es un ser creado como va a ser Dios hermano es un Dios es un ser sucio como va a ser Dios no puede serlo y nunca lo será es un ser sucio y perverso nunca será limpio nunca será santo nunca merecerá la alabanza la gloria la honra y el honor solo son para al que está sentado en el trono y al cordero solo para él es todo esto yo quiero leerte esto y terminar en el verso 11 después que todos ellos están postrados dicen en el verso 11 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones hermano tú crees que si tú no lo adoras Dios se va a sentir muy triste y se va a deprimir porque tú no lo alabas tiene millones y millones de millones y todos juntos a una sola voz y en voz alta al unísono en la misma nota dicen esto que decía una gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar que mi hermano ¿de quién es el poder? del cordero hermanos es de él porque no lo podemos es del cordero las riquezas son de Jesucristo mis hermanos la sabiduría porque que bueno que entiendas pero no te gloríes como que es tuyo dale la gloria al que te lo dio la fortaleza la honra la gloria y la alabanza todo es de Jesucristo por eso no adoramos hombres por eso no adoramos personas porque no son dignos por eso adoramos por eso adoramos a Jesús y a mí me gusta que lo daremos en espíritu y en verdad de verdad cuando te postres que verdaderamente le estés dirigiendo tus pensamientos a él eso es en verdad no que estés hablando aquí y estés pensando en otra cosa eso no es en verdad es apariencia Dios busca adoradores en espíritu sin verlo pero en verdad y lo alabamos y expresamos con todo lo que entendemos y podemos y Dios se complace se siente honrado no se siente es honrado es honrado por aquellos que lo hacen así que mis hermanos amados al final de todo esto dice que los cuatro seres vivientes sellan la alabanza y dicen amén amén que es amén así es la gloria la honra la alabanza el honor la riqueza la sabiduría son del cordero y ellos dijeron amén todo es de Jesucristo todo es de él amén así es y así va a ser por los siglos de los siglos por toda la eternidad nadie va a poder anular esto aunque no les guste van a tener que hacerlo él es nuestro Dios por eso venimos no venimos a jugar yo no vengo a jugar yo no vengo a ver que pasa yo vengo a mover para que pase lo que espero a ver a ver que pasa no va a pasar nada si no haces nada no va a pasar nada porque para que pase tiene que haber fe tienes que creer y tienes que moverte el que tiene fe se mueve hermano hace acciones el que no tiene fe está parado sea rico en fe vea donde otros no ven suban el espíritu lea y crea lo que dice si no lo entiende diga el espíritu santo rebeleme quiero entender esto que no es una parábola para mí la parábola es para los que no son hijos les dicen cosas solo para que se condenen en vez de que se salven para los hijos es la revelación pónganse de pie y oramos para los hijos